Todo bajo control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, les habla Jorge Hernán Peláez, estamos en Todo bajo control, el programa oficial de la Contraloría General de la República, y en la compañía de nuestro productor Martín Pinzón, con la colaboración de Rosana Payárez de la entidad, con Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de radio aquí en RTVC en Radio Nacional de Colombia, y con los periodistas Juan Guillermo Mercado, Jara La Hueta, y Lili Montes. Hoy vamos a tener un programa especial con diferentes temas, pero también déjenme saludar a los oyentes de diferentes regiones del país que nos atienden, como siempre aquí, en la franja institucional de Radio Nacional de Colombia. Por ejemplo, en Saravena, 98.3 FM, en Villavicencio, 100.1 FM, en Yopal, 92.7 FM, Puerto Carreño, 94.3 FM, y en Araújo, 92.3 FM, en Villavicencio. Vamos a tener información muy pronto, y tienen que estar pendientes los oyentes del Departamento del Meta. Pero saludemos a Lili Montes a esta hora. Lili, buenas tardes, bienvenida a Todo Bajo Control. Hola, Jorge Hernán, a usted y a todos los oyentes que están sintonizando Todo Bajo Control. Un saludo muy especial para mis colegas de la mesa, también para todos los servidores públicos de la Contraloría General de la República que nos están escuchando, porque sé que están muy pendientes de este programa, simplemente nosotros somos un puente de comunicación entre la ciudadanía y la institucionalidad, y propendemos porque no haya más corrupción en este país, porque los recursos públicos se ejecuten de manera transparente. Entonces, un saludo muy especial para aquellos servidores de la Contraloría que nos escuchan a esta hora. Y, Juan Guillermo, buenas tardes, bienvenido a Todo Bajo Control. Hola, Jorge Hernán, muy buenas tardes a usted, a todos mis compañeros en la mesa, por supuesto, las personas en las diferentes regiones de Colombia, y muy atentos porque les tengo noticias de lo que pasa con el invierno, o mejor, con la entidad que tiene que crear la infraestructura para que las comunidades no sufran por el invierno. Mucha atención a este informe que les traigo, Jorge Hernán. Gracias. Jaro La Hueta, también con nosotros, como siempre, aquí en Todo Bajo Control. Muy buenas tardes, Jorge Hernán, oyentes, miles de oyentes, digo yo, miles de oyentes que nos escuchan a esta hora en la radio nacional. También saludo a Lili, a Juan Guillermo y a Martín, que todo lo hace posible. Y como siempre, no me canso de decirlo, en este el mejor de los programas institucionales tenemos de todo. Recuerde, Villavicencio 100.1 FM va a ser importante para los próximos minutos. Vamos a ir a la primera pausa y recuerde, siempre escribir con la etiqueta numeral Todo Bajo Control. Para las redes sociales, ya regresamos. Todo Bajo Control. Escríbanos a arroba cgr guión al piso Colombia y cuéntenos lo que ocurre en su ciudad, municipio o departamento. Estamos en Todo Bajo Control. Recuerde la etiqueta numeral Todo Bajo Control y vamos a comenzar con Lili Montes y un tema de plan de alimentación escolar en el departamento del Meta. Hace unos días les prometíamos hablar sobre el PAE, el famoso programa de alimentación escolar, y esta vez en el Meta, porque de alguna manera no solo la música llanera que nos acompaña aquí hasta ahora y ambienta el informe de Lili. Ahora hay que decir que Lili ha investigado y ha encontrado que hay funciones de verdurías estudiantiles, es decir, los mismos estudiantes ayudando a que las cosas salgan mejor y de esta manera controlar un poco cómo avanza este tema de los recursos del PAE por parte de Contraloría. Lili. Sí, Jorge Hernán, tomamos como ejemplo el Meta, porque el PAE es en todo el país, pero en ese departamento llanero justamente, pues están conformadas más de 100 verdurías que funcionan bastante bien y que son la clave para que esos recursos estén vigilados con control social, que es la bandera de esta Contraloría General de la República por parte de nuestro Contralor Felipe Córdoba. Siempre les hemos hablado, participación ciudadana, más tecnología. Pero ¿cómo funcionan estas verdurías en las instituciones educativas? Nos lo explica Ángel Ballesteros Ruiz, rector del Colegio Abraham Lincoln de Villavicencio. Y todas las instituciones educativas tienen una verduría, sí, conformada por padres de familia, por estudiantes, por incluso los mismos docentes. Se hace, pero con unos regímenes también de cumplimiento, de pues tanto cuantitativo, ¿cierto? Y cualitativo también. Mire, lo más chévere, queridos colegas, y lo más exitoso, pues obviamente son los estudiantes, quienes eso sí, le ponen la lupa a esos refrigerios y a esos almuerzos de manera que se cumplan con los procesos. Fueron entrenados por la Contraloría y son unos haces en un control social efectivo. Entrevisté a dos estudiantes, Óscar Felipe Jiménez, de la institución educativa José Eustacio Rivera en Cuba, RAL, Meta, y Paula Andrea Romero Leal, del Colegio El Dorado, también en el Meta, y ellos nos cuentan su experiencia y cómo hacen este proceso. Mi experiencia siendo veedora del PAE fue buena, aunque en parte intrigante y algo frustrante. La entrega de los refrigerios tenía fecha, horario y orden de lo que se entregaba en cada semana del mes. Ha sido durante dos pilares, dos procesos, que es el de la observación y el de seguimiento, que es el que se le hace por medio de unos formatos que se diligencian de acuerdo a los estándares que se estipulan en la minuta. Así es como nosotros hacemos seguimiento y de acuerdo a esa minuta nosotros reaccionamos. ¿Y reaccionan de qué manera? ¿Quejándose? De manera que los contratistas deben atender sus peticiones, como nos lo relatan estos veedores estudiantiles, Óscar Felipe y Paula Andrea, quien a propósito nos cuenta sobre la leche saborizada alta en azúcar que les daban en su escuela. Hemos obtenido información de diferentes estudiantes o de la comunidad respecto al proceso, pues nosotros actuamos. Hay estudiantes que viven en veredas, fincas y pues la ruta pasaba demasiado temprano para poder recogerlos y llegar a tiempo al colegio. Entonces pues a algunos no les alcanzaba a desayunar y pues cuando nos entregaban el refrigerio eso les ayudaba mucho a ellos. Pero pues el problema es que hay que tener en cuenta si la leche en sí es de muy buen alimento, pero la leche saborizada no, ya que para algunos cuando nos tomábamos la de fresa o la de vainilla era muy dulce o a veces nos producía mareos porque pues de todas formas no era muy buena. Entonces a algunos no les gustaba mucho el sabor, ya si teníamos un hambre nos toca comérnoslo. El gobierno ha dicho que durante la pandemia llegan a las casas de 6,2 millones de niños, niñas y jóvenes estudiantiles auxilios o mercados para suplir estas raciones de alimentos. En Villavicencio, por ejemplo, el PAE en casa beneficia a los 33,965 niños y niñas de estratos 1 y 2 de la ciudad. A quienes tengo entendido les está llegando un auxilio para mercado mientras se retoman las clases presenciales. Sí, Harold, el dinero destinado al plan de alimentación escolar solo en Villavicencio es de 7.221 millones de pesos, pero con esta pandemia por COVID-19 cambió pues este alimento escolar que se les estaban dando por un bono, un bono que cada bono tiene un valor de 50 mil pesos que está destinado para comprar mercado. Hay que decir que hay una alerta en Villavicencio por 293 millones de pesos que está dentro de los 184 procesos por irregularidades presuntas que suman más de 74 mil millones alrededor del PAE a nivel nacional. Escuchemos cómo está el panorama en el Meta, de voz del doctor Norvei Marulanda Muñoz, gerente en el Meta. No solamente la ejecución del contrato que suma 24 mil 886 millones de pesos por parte de la gobernación, es que se ha podido entregar 2 millones 466 mil 879 kits, raciones y mercados a nuestra población vulnerable, especialmente a los estudiantes que hoy están también haciendo sus estudios desde sus casas, que ha sido gran ayuda para los padres de familia. Y en cuanto al contrato de la alcaldía municipal de Villavicencio, se le está haciendo un seguimiento por una alerta que generó la Contraloría delegada para la educación y la inclusión social por un presunto sobrecosto. Miren, queridos oyentes, quizás el caso más doloroso que nos ha revelado la Fiscalía de la Contraloría es el caso de Santander de la Carne de Burro y de Caballo. En este caso, queridos oyentes, el ente de control fiscal, o sea, la Contraloría, se constituyó como víctima en el proceso penal contra el responsable de vender carne de burro y de caballo a los operadores del plan de alimentación escolar PAH en Bucaramanga y pues en otros municipios de Santander. Escuchen esto que nos relata este estudiante Óscar Felipe, quien es veedor del PAH en Cobarral Meta. Él hace un análisis muy asertivo sobre la escandalosa situación. Un joven colombiano, mire cómo lo percibe. Tenemos que tener un poco más de priorización a la hora de una contratación, porque ese programa se paga con los recursos que son de nosotros, o sea, son recursos públicos y pues todos sabemos al triste proceso que hubo en Santander, a los chicos que se le daba carne de burro y carne de caballo, pues es un proceso triste, donde uno dice, ¿a dónde están las entidades competentes? Y pues se tarda, pero las hay. En verdad, entonces, mi mensaje es ese, ser un poco más explícito y hacer un poco más de control y agradecerle pues a la Contraloría General de la República, pues porque ha hecho un excelente trabajo en este proceso y por el acompañamiento que nos ha hecho a nosotros durante el proceso de la abeduría en el departamento del Meta. Para los rectores de los colegios hay varias preocupaciones, como nos lo cuenta Ángel Ballestero Ruiz, rector del Abraham Lincoln en Villavicencio, pues no alcanza obviamente todo lo que le manda para todos los estudiantes y bueno, la actividad de la que habla el gobierno pues también debe tomarse en cuenta. Esto dice el rector. Los refrigerios, por ejemplo, que llegan a los colegios únicamente se les está dando a los niños de cuarto de primaria, a veces hasta quinto, pero muy raras veces para los demás. Entonces eso es siempre como un poquito, que no suene, es un poquito discriminatorio, pero como te digo, pues eso ya depende de los recursos que se fijen para este programa, ¿sí? Pero sí nos preocupa de que el resto de los niños no estén recibiendo también el complemento alimenticio. Y considera el rector que es muy importante fortalecer las veedurías. Seguir fortaleciendo estas veedurías que hay, que son buenas, que sirven, que nos damos cuenta de que sirven porque el mismo padre de familia o el mismo niño está en capacidades de poder observar y además de eso, pues hacer algún tipo de crítica, bueno, sea constructiva, o sea, de alguna manera. Lili, eso de las veedurías es bien importante y es otra apuesta del contralor Carlos Felipe Córdoba. Por esto se hacen capacitaciones con estudiantes para formarlos en el control social, que es bien efectivo, eso sí, no hay duda. En Villavicencio han capacitado más de 300 estudiantes y sí funciona. Le cuento que el doctor Norbey Marulanda, gerente en el meta de la contraloría, nos entrega detalles de este programa. Y con los estudiantes de las diferentes universidades que hay acá en Villavicencio, la Unillanos, sobre mecanismos de participación ciudadana, con énfasis en control social, en la universidad, con los estudiantes de la Universidad del Meta, también en el mismo tema, capacitación a estudiantes de la Universidad Santo Tomás sobre control social y la veeduría ciudadana. Y aquí en Villavicencio también se han reactivado a los procesos operativos en donde se realizan reuniones con ciudadanía, las veedurías, para hacer control social de los diferentes contratos de construcción de vías, de dobles calzadas, segunda etapa. Bueno, Jorge Hernán, vamos a ver cómo avanza este control fiscal al contrato de construcción de dobles calzadas, segunda etapa de la construcción de la vía Cabullaro-Barranca de Upía y al Coliseo Álvaro Mesa Amaya, que obviamente le estamos haciendo seguimiento desde hace varios días, porque nos preocupa, Jorge Hernán, esto de que la platica se esté por allá desviando, pues no. Y queridos oyentes, por favor sigan denunciando, si quieren seguir mandándome sus denuncias arroba lilimontes r, es mi twitter y mi instagram. Noticias, crónicas, investigación y las voces de los ciudadanos, en Todo Bajo Control. Regresamos, Juan Guillermo, y tiene un tema importantísimo, que es el de fondo de adaptación. Juan Guillermo, bienvenido a Todo Bajo Control, cuéntanos de qué se trata este tema del fondo de adaptación. Así es, Jorge, ya mostraba mi preocupación con el invierno, que precisamente en esta época del año golpea a la mayoría de regiones del país, y esto es grave porque muchas regiones, precisamente, no tienen la infraestructura para soportar, sobre todo, aquellas más vulnerables, las lluvias y las inundaciones. Usted recuerda, Jorge Hernán, la ola invernal del año 2011, cuando sufrió el país, por supuesto, esa catástrofe por las lluvias. Desde ahí se creó el Fondo Nacional de Adaptación. Esa entidad tenía como propósito construir una infraestructura para mitigar todo lo que tenía que ver con el invierno en ese momento, y esa entidad se quedó, por decirlo. Sigue en el país y está vinculada con todo lo que tiene que ver con el cambio climático. A esa entidad, este año, la Contraloría General de la República, y en especial la DIARI de la Contraloría, le ha puesto la lupa porque ha encontrado varias alertas con la contratación este año. Deje de darnos datos. Es la suma de 561 mil millones de pesos, lo que da como resultado las alertas este año de la DIARI. Recientemente tuve la oportunidad de conocer 112 alertas, Jorge Hernán, de obras del Fondo Nacional de Adaptación que suman 321 mil millones de pesos y que son obras que están en proceso de incumplimiento. 71 de esas obras, Jorge Hernán, tienen los contratos vencidos y en ellas se invirtieron cerca de 276 mil millones de pesos. Preocupa mucho a la Contraloría General 59 proyectos, Jorge Hernán, según la información que pude recibir de proyectos de vivienda en todo el país que están vencidos, suspendidos o que tienen alguna problemática, Jorge. Este año la Contraloría General, Jorge Hernán, ha emitido esas alertas por el valor que le digo, 561 mil 735 millones, exactamente todas, del Fondo de Adaptación. Y hay obras como las del Jarillón de Cali, que es uno de los proyectos con más tiempo en su ejecución y que no se han entregado a satisfacción de la comunidad. Las alertas, le decía yo, las adelantó un modelo analítico para obras críticas que tienen la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, la diaria de la Contraloría, que por supuesto con su tecnología ha logrado levantar estas alertas y es algo muy preocupante porque por supuesto son viviendas, también vías y demás obras que sirven precisamente para que las comunidades no sufran con el invierno. Y precisamente estamos en temporada de lluvias en algunas regiones del país. En total, Jorge, son 112 obras por ese valor, 321 mil millones de pesos, que tienen retrasos, escuche bien, sus pensiones e incluso vencimientos en sus contratos, no hay derecho. Así lo identificó la Contraloría General después de que se levantara este análisis que se hizo en 286 obras, en las que se han invertido, Jorge, 1.1 billones de pesos. De ese universo de proyectos, Jorge Hernán, déjeme contarle que el Fondo Nacional de Adaptación, cuya misión es ejecutar esos proyectos de infraestructuras que mitiguen el riesgo de las comunidades ante el cambio climático, existen 71 obras con contratos vencidos por un valor de 276 mil millones de pesos. Bueno, ¿y cuáles son esas obras que están en alerta, Juan Guillermo? El top 5 de estas obras, Jorge, déjeme dárselo, son la construcción inicial de 748 viviendas en el municipio de Achí, en Bolívar, por más de 46 mil millones de pesos, 333 viviendas de Olaya Herrera, Nariño, por 20 mil millones de pesos, en Guapi, Cauca, un contrato por 18 mil 331 millones de pesos para construir inicialmente 267 viviendas, en el municipio de Sucre, en Sucre, un proyecto por 18 mil 310 millones de pesos para construir 357 viviendas, y en Montecristo, también en Bolívar, el proyecto de 300 viviendas por un valor de 17 mil millones de pesos. La diaria Jorge Hernán identificó que el promedio de avance físico de estos proyectos es de 61%, imagínese, es decir que se ha demorado 40% más del tiempo señalado para su terminación. Asimismo, existen 11 obras categorizadas como proyectos de mitigación, de los cuales nueve contratos están destinados para la construcción del Jarillón de Cali, del que la Contraloría General Jorge identificó tres contratos, que suman cerca de 49 mil millones de pesos, que han tenido múltiples suspensiones, que oscilan entre 168 y 533 días. La Contraloría General también se encuentra preocupada porque la información que aporta el fondo para hacer seguimiento en tiempo real a estas obras, en un alto porcentaje, no corresponde con la realidad de estos proyectos. Esta información corresponde a ubicación y datos de relevancia que impiden que el control fiscal se haga de una manera eficaz y efectiva. Esto quiere decir, Jorge, que todo ese sistema que tiene la diaria para georreferenciar obras, pues en el tema del fondo no está sirviendo, pero no porque la tecnología esté fallando, sino porque las coordenadas que da el fondo, según lo dice la Contraloría, no son las exactas para ubicar estas obras y así no se pueden hacer vigilancia satelital, como esta posibilidad tecnológica que tiene la diaria no se puede hacer efectiva precisamente por unas malas coordenadas que entrega el fondo. ¡Gravísimo! Entre las alertas, Jorge, se destacan 94 proyectos en alto riesgo que detectó la diaria por su bajo avance en obras, porque algunos contratistas no acuden a las citaciones o porque los proyectos tienen varias suspensiones. El departamento con más obras en este estado es La Guajira, con 27 proyectos. Le sigue Chocó con 15, Nariño con 10, Magdalena con 6 y Sucre con 5 proyectos. Todo bajo control tuvo acceso a esta información, que muestra por supuesto lo grave que está en estos momentos, por lo menos según las alertas, el tema de las obras en el Fondo Nacional de Adaptación. La suma de las primeras alertas que emitió la diaria Jorge, que tuvieron un corte del 17 de julio del presente año, y las segundas alertas que tuvieron un corte del 2 de septiembre, suman un total de 103 proyectos por un valor de 565.735 millones de pesos. Las alertas, Jorge, están distribuidas en los siguientes sectores. Vivienda, con 65 proyectos. Mitigación del riesgo, con 8 proyectos. Educación, mire usted qué importante, con 14 proyectos. Salud, con 7 proyectos. Agua portable, con 6 proyectos. Y transporte, con 3 proyectos. Por supuesto, Jorge, aquí en Todo bajo control le haremos seguimiento a este tema, porque le decía yo, en época de lluvias es cuando más se necesitan estas obras. Claro que sí. Gracias, Juan Guillermo. Numeral Todo bajo control para las redes sociales. Recuerde que estamos en diferentes frecuencias a nivel nacional en la Radio Nacional de Colombia. Una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es Todo bajo control, el programa de la Contraloría General de la República, por Radio Nacional de Colombia. Estamos en Todo bajo control y antes de las dos de Harold, déjeme decirle que hoy le tengo una a usted, para que se sorprenda. Me enteré, Harold, que la Contraloría le envió una carta, digamos que un poco dura o un poco complicada al Ministerio del Deporte. Algunos deportistas paralímpicos, no muchos, pero un grupo de deportistas hizo una denuncia, no solo en medios de comunicación, sino también le hizo llegar a la Contraloría los detalles de que no se estaba haciendo nada por parte del Ministerio del Deporte para avanzar en el tema de la clasificación para paralímpicos. Y la Contraloría lo que hizo fue remitir una carta a MinDeporte solicitando información para verificar que esta denuncia hecha por los deportistas sea realmente una posible investigación a la cual después habrá que hacerle el debido proceso. Pero es extraño y curioso que entonces la Contraloría ya haya enviado este tema de la carta de los Paralímpicos al Ministerio del Deporte. Las dos de Harold, en todo bajo control. Ahora sí, llegan las dos de Harold. ¿Qué tiene para hoy? Jorge, muchas gracias, pero antes de empezar yo quiero que Martín, nuestro productor, me ayude con una musiquita llanera. ¿Recuerda usted que hace pocos días le comenté sobre una actuación de la Contraloría que detectó irregularidades en un proyecto o en varios proyectos de regalías en Casanare, especialmente en Aguazul, Orocue y Maní? Bueno, pero claro, y usted se refiere a la feria de irregularidades cercanas a 24 mil millones de pesos, ¿no? Pues le traigo desarrollo de esa noticia, Jorge y oyentes, esta vez con la gobernación, porque resulta que la Contraloría realizó cuatro hallazgos. El primero, en la ampliación de la vía y pavimentación Sabana Larga, la Y, por venir, en el municipio de Sabana Larga, por valor que asciende a 31 mil doscientos doce millones de pesos. Y escuche esto, ¿qué hallaron allí? Problemas en los precios unitarios de la propuesta del contratista, que se llama Consorcio Vías del Llano. Encontraron también falta de rigurosidad y soporte técnico de tales precios, así como ligereza en su elaboración, encontrando incongruencias en las unidades asignadas. La Contraloría calificó la gestión como antieconómica e ineficaz, y que compromete el contratista de la obra y también la interventoría, por uso ineficiente de los recursos. Esto se traduce en la configuración de un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, o sea, que esto puede llegar a la Procuraduría y quizá a la Fiscalía también, por un valor de cinco mil quinientos ocho millones de pesos. ¿Quiere más, Jorge Hernán? Siga y destape lo que tenga. Pues se encontró un detrimento patrimonial allá mismo por cuatro mil trescientos setenta y un millones de pesos en proyectos de tecnología e innovación. Y es el caso de un proyecto que se llama Fortalecimiento de Capacidades en Conocimiento, Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación, encauzado pues al desarrollo integral del sector educativo. Esto beneficiaría a 26 mil personas y la Contraloría pudo constatar que el proyecto presenta fallas en la planeación, supervisión e interventoría a causa del desconocimiento de funciones y obligaciones contractuales legales. Y esto es para la educación, Jorge Hernán. Pues si tiene más de una vez, convirtámosla en la segunda para este programa. Pues en el ranking de las irregularidades con la platica de las regalías, cosa que aquí insistimos tanto, está un hallazgo de mil ochocientos trece millones de pesos en obra realizada en el municipio de San Luis de Palenque. Allí encontraron problemas en la construcción de obras de mitigación y protección fluvial sobre el río Pauto en el barrio Guasimal y vereda Santa Ana. Todo por un valor de mil ochocientos noventa y cinco millones de pesos. La Contraloría inspeccionó las obras y evidenció una violación directa al principio de planeación y adicionalmente flaqueza en los estudios previos realizados para determinar la realidad de la inestabilidad de la zona y los riesgos de reestructuración que se podían presentar. Mejor dicho, un desastre en este departamento con la plata de las regalías. Y por último, un hallazgo de ochocientos noventa y un millones de pesos en la vía de acceso a la vereda Agua Azul, obra ejecutada en avanzado estado de deterioro e incorrecto manejo del anticipo del proyecto. Es decir, la platica se la roban desde el inicio, como siempre en muchas zonas de este país. Uy, no, pero ese hallazgo es una locura eso. Jorge Hernán, usted me va a disculpar y a los oyentes y a mis compañeros de mesa, pero llevo año y medio diciendo en este programa que los departamentos no respetan los recursos de las regalías y la mayoría de las obras terminan en nada o la plata en manos de algunos políticos de la región que se les hace agua a la boca con esta plata. Esto es un país definitivamente Jorge Hernán a medio hacer y a los políticos y algunos mandatarios les importa la suerte de los habitantes de sus regiones. Y hasta aquí mis dos ratificando la desgracia con la plata de las regalías. La plata de las regalías, tiene razón Harold. Bueno, este fue el programa de hoy. Les habló Jorge Hernán Peláez, Martín Pinzón en la producción, Lili Montes, Harold Abueta, Juan Guillermo Mercado y con la colaboración de Rosana Payárez en la Contraloría y de Miguel Ángel Rodríguez en RTBC, en la Radio Nacional. Nos despedimos. De esta forma los esperamos la próxima semana aquí en la Franja Institucional con otro episodio de Todo Bajo Control. Feliz tarde para todos aquí en la Radio Nacional de Colombia y síganos escribiendo siempre con la etiqueta numeral Todo Bajo Control. Todo Bajo Control. El programa institucional de la Contraloría General de la República.